Estos son los 8 pastores más ricos del planeta. Tienek Copeland, gracias a la fe su fortuna asciende a más de 300 millones de dólares. Valdemiro Santiago, gracias a la fe su fortuna asciende a más de 350 millones de dólares. Alf Lukau, gracias a la fe su fortuna asciende a más de 1.000 millones de dólares. Edir Macedo, gracias a la fe su fortuna asciende a más de 1.100 millones de dólares. Coméntame si ya lo sabías, compártelo con tus amigos y suscríbete.